Hoy estoy pensando que tal vez existas, está de fiesta la imaginación, desesperada sensación de ti. ¿Quién serás que así me invitas a amar? ¿Quién serás que me has podido dejar en mi locura mientras se me escapa tu imposible visión? Y sospecho que tú, que tú eres nadie, que está de fiesta la imaginación. ¿Quién serás que me has podido dejar en mi locura mientras se me escapa tu imposible visión? ¿Quién serás que me ha podido dejar en mi locura mientras se me escapa tu imposible visión? ¿Quién serás que me ha podido dejar en mi locura mientras se me escapa tu imposible visión? ¿Quién es que me ha podido dejar en mi locura mientras se me escapa tu imposible visión? ¿Quién es que me ha podido dejar en mi locura mientras se me escapa tu imposible visión?